Ejercicios de Pretérito Perfecto y Pretérito Imperfecto Simple Past and Imperfect Past Exercises Este video bilingüe contiene This Bilingual Video Contains Ejercicios de Pretérito Perfecto y Pretérito Imperfecto Simple Past and Imperfect Past Exercises Respuestas y Explicaciones Answers and Explanations Comencemos con ejercicios para practicar Let's start with exercises to practice Practica, practice Rellena con el tiempo verbal correcto Pretérito Perfecto o Pretérito Imperfecto Y traduce del español al inglés Fill in the correct tense, simple past or imperfect past And translate from Spanish to English Ahora podéis pausar la imagen para escribir vuestras respuestas Now you can pause the video to write your answers Bien, puedes usar los materiales imprimibles El enlace está debajo en la descripción de este video You can also use the printable resources The link is below in the video's description Respuestas Answers Last weekend, I cooked a really good or really delicious paella El martes pasado, cociné una paella buenísima El martes pasado, last weekend Usamos el pretérito perfecto We use simple past because it's something that happened and it's already past My cousins studied or used to study in the same school as my brothers Mis primos estudiaron o estudiaban en el mismo colegio que mis hermanos Here we can use both depending on the context Sometimes we can say estudiaron, we are referring to something that happened in the past tense and it's done If we say estudiaban, pretérito imperfecto, we are referring to the fact that it was for a longer period of time in the past Ellos no comieron en su casa ayer Yesterday, ayer, pretérito perfecto You slept very well last Tuesday, but she didn't sleep so well Tú dormiste muy bien el martes pasado, pero ella no durmió tan bien Martes pasado, last Tuesday This is pretérito perfecto Simple past I've highlighted the U in durmió because the root is irregular Before, I always used to have lots of free time, but now I don't Antes, yo siempre tenía mucho tiempo libre, pero ahora no Siempre, always, pretérito imperfecto Imperfect past Sometimes, they used to bring delicious sweets to the parties Ellos traían a veces unos dulces deliciosos a las fiestas A veces, sometimes, pretérito imperfecto Imperfect past Continuemos Let's continue Puedes nuevamente pausar el vídeo You can again pause the vídeo Estos ejercicios y sus respuestas también están en los materiales imprimibles These exercises and their answers are also in the principal resources Respuestas Respuestas Answers She heard the strange noise in the cellar o basement yesterday Ella escuchó un ruido extraño en el sótano ayer Ayer, yesterday, pretérito perfecto Simple past They run, or used to run, a marathon every year Ellos corrían una maratón todos los años Every year, todos los años Pretérito imperfecto Imperfect past I wrote a letter to my cousin last weekend Yo escribí una carta a mi prima la semana pasada Last weekend La semana pasada Pretérito perfecto Simple past I used to write poems when I was young Yo escribía poemas cuando era joven Cuando era joven, when I was young Something that happened more than once Pretérito imperfecto Simple past They ate fish yesterday evening Ellos comieron pescado ayer por la noche Yesterday evening, ayer por la noche Pretérito perfecto Simple past They ate, or used to eat fish, every Friday Ellos comían pescado todos los viernes Every Friday, todos los viernes Pretérito imperfecto Imperfect past Era un hábito It was a habit The witnesses lied in the trial Los testigos mintieron en el juicio It happened in the trial It happened once Pretérito perfecto Simple past I have also highlighted the I in mintieron Because it's irregular If you would like more exercises like these ones Please leave me a comment below Si queréis más ejercicios como estos Dejadme un comentario debajo Materiales imprimibles Printable resources Puedes encontrar todos los materiales imprimibles en mi página de Facebook El enlace está debajo en la descripción del vídeo Espero que os haya gustado Disculpad los errores de tipografía Siempre se me pasan algunos Si estáis interesados en algún tema en particular Me podéis dejar un comentario Y lo intentaré incluir en próximos vídeos I hope that you liked it Apologies for any typos I always miss some If you're interested in any particular topic You can write a comment below And I will try to include it in the next videos Si te ha gustado Por favor suscríbete If you liked it Please subscribe Hasta pronto See you soon